Vamos a conversar con el doctor César Bonilla Ferreira, secretario general de la Federación Nacional de Biólogos del Perú. Él ya nos ha dicho que no le digamos, doctor, él es magíster, es biólogo, así que vamos a cumplir con eso. ¿Cómo está, don César Bonilla? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, para agradecer la atención de recibirnos, porque ahora estamos ya en otra fase, porque vemos que el Ministerio de Salud no está dando solución a una controversia creada por los mismos funcionarios, entre comillas, técnicos del Ministerio de Salud, que asignan las funciones a los profesionales de la salud. Este tema ya tiene larga data, más de 10, 12 años, que nuestra federación viene tocando la puerta de misa, pidiéndole que resuelvan este tema, pero hasta la fecha no sucede así. O sea, el enfrentamiento viene de atrás, entre biólogos y tecnólogos. ¿Les han quitado funciones, dice usted? Más que quitar funciones, nuestras funciones, que originalmente el mismo Ministerio nos asigna a través de un clasificador de cargos, se las entregan, y este clasificador nuestro está sustentado por una resolución suprema, la entregan a los tecnólogos con una resolución secretarial, simplemente. ¿No? Por ejemplo, en el ítem 1, el biólogo realiza análisis biofísico, bioquímico, hematológico, citológico, microbiológico, parasitológico, inmunológico, genético, moleculares, biomoleculares. Esa es la principal función. Del biólogo. Y con esta resolución, ¿qué funciones le dan al tecnólogo? Participa en el procesamiento de análisis laboratorio, hematológico, bioquímico, biológico, inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo. Bueno, eso es intromisión, eso es intrusismo, pero ¿quién lo genera? Yo no creo… bueno, en principio yo conozco muy buenos y serios tecnólogos médicos, dependiendo de su origen, el alma mater, ¿no? Pero esto ha sido generado por cuestiones políticas de cúpulas sindicales dentro de los tecnólogos médicos, porque solamente el problema no es con todo el gremio de tecnólogos médicos, es solamente con aquellos que se dedican al laboratorio clínico. Y justamente esa es una de las carreras que más está difundiéndose en todas las universidades aquí, ¿no? Cuando en realidad los mejores tecnólogos médicos salen de las universidades nacionales. Y eso lo voy a demostrar enseguida con las mallas curriculares que tenemos los biólogos. A los biólogos nos forman para la vida en general. Y dentro de la vida está incluido obviamente el hombre. A ver, en pocas palabras, para los televidentes, describa cuál es la función fundamental del biólogo y cuál la del tecnólogo. Bien, las funciones las definen nuestras leyes. Yo lo sé, pero usted a su manera explíquenos la función fundamental de un biólogo. Bien, el biólogo básicamente está relacionado a todo lo que es vida. Dentro de todo ese contexto hay un grupo, una gran cantidad de biólogos que nos dedicamos a salud. Y ese es el tema en este momento nosotros. Y ya la función es que les he descrito, ¿no? Del biólogo. Además, hacemos investigación, hacemos epidemiología, hacemos todo lo que es bioinformática, biología molecular. Cuando el biólogo salta a la palestra su importancia en la salud. Con el COVID fuimos los biólogos los que estuvimos 24 horas trabajando, tomando muestras, procesando y dándolos análisis en 24 horas. Estamos hablando de las pruebas moleculares. Las pruebas de determinación molecular, ¿no? En el Instituto Nacional de Salud, al cual les envío un gran saludo a mis colegas, hemos trabajado tres turnos de ocho horas para cumplir con ese trabajo. Muy bien, eso se reconoce. Y ahora, ¿cuál es la función, de acuerdo a la información que usted maneja, de un tecnólogo? Así, en líneas generales, por favor. Según su ley es la salud individual, ¿no? Y para ellos procesar muestras humanas, ¿no? Las muestras biológicas son muestras humanas. Entonces, no puede, este, el que puede más, puede menos. ¿Cuál es la diferencia entre una muestra humana o una, cuando se habla de muestra clínica? Es muy sencilla la diferencia. Una muestra clínica es una muestra que se procesa habiéndose ido colectada bajo un protocolo médico. Ambiental, de petróleo, de vegetales, todos podemos nosotros hacer todos esos análisis. Pero también las muestras de origen clínico, de humanos, porque para eso nos forman. Ahora, ¿por qué usted acaba de decirlo? Desde hace diez o doce años ya hay un enfrentamiento que ahora ha tomado un carisma fuerte. Ah, porque ha pasado el tiempo, se han hecho los pedidos con documentos al Ministerio de Salud para formar, para sentarnos a conversar y definir esto. Porque ellos son nuestros colegas, muchos son nuestros amigos. No es que ustedes quieren que los tecnólogos desaparezcan, ni ellos que los biólogos, no. No, eso es lo contrario, ¿no? ¿Qué sucede en estos momentos? Que los amigos tecnólogos médicos, a través de sus dirigencias, comienzan a sacar mensajes y pronunciamientos en donde, por ejemplo, este, en donde dice textualmente. Manifestamos nuestra preocupación que del MISA incluye en el Internado 2021 a profesionales que no tienen formación integral en la atención de la salud de las personas, como es el caso de los biólogos. Situación que pone en riesgo la vida de los pacientes peruanos. A esto se suma la norma MISA, fomenta el intrusismo profesional, afectando directamente contra los tecnólogos médicos y laboratorios de anatomía patrónica, quienes son profesionales formados durante cinco años en atención a la persona. Fortísimo, fortísimo. Cuando alguien le dice que tú no tienes nada que hacer aquí en salud porque no estás capacitado, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a proteger a más de 50 años trabajando en el sector con éxito. Bueno, ¿ustedes tienen un colegio? Sí, tenemos un colegio. ¿Y los tecnólogos también? También. ¿No han conversado, no se han puesto a dialogar a ver cómo enfrentamos este asunto y lo superamos? Como le digo, aquí hay ya temas debajo de la mesa de intereses políticos, de universidades que lo único que pretenden es captar mayor cantidad de alumnos y mayor cantidad de dinero sin tener en cuenta de que la realidad de la salud nacional, qué tipo de profesional necesita realmente. Y además el Ministerio de Salud debe ser una suerte, no sé si cabe el término, de árbitro y de solucionar el problema, pero aparentemente es parte de. Cuéntenos, ¿cuántas funciones le reconoce el Estado a través del MINSA a los biólogos y a los tecnólogos? En el caso de los biólogos tenemos dos clasificadores de escalos, uno de biólogo general y uno de biólogo especialista. Y al tecnólogo médico, una de tecnólogo médico específicamente en laboratorio de clínica y anatomía patológica. O sea, algo así puntualísimo. En cambio nosotros cubrimos esas funciones que hacen los tecnólogos en laboratorio clínico y anatomía patológica y además otras funciones relacionadas a la salud, ¿no? Porque ahora ya hay otros conceptos distintos de lo que es salud a nivel mundial. Sin embargo, nuestras universidades han quedado desfasadas en aplicar esos conceptos que la Organización Mundial de la Salud hace ya tiempo trata de implementar. ¿Cuántos profesionales biólogos hay y cuántos tecnólogos en el país? Tenemos, ambos somos más o menos de 15.000, 17.000, 18.000, ambos colegios, ¿no? Pero que trabajamos en el sector salud somos 3.500 biólogos. ¿Y tecnólogos? Desconozco. No es de mi interés en este momento. ¿Por dónde asume usted que se puede dar una solución al problema? Ah, cuando el mismo Ministerio de Salud cumpla lo que sus funcionarios desde hace mucho tiempo le están diciendo al sector. Tiene que formarse una mesa de trabajo con todos los actores involucrados, tecnólogos, biólogos, funcionarios del Ministerio de Salud. Hasta ahora todo ha sido manejado por los mismos funcionarios de salud. Esos funcionarios que son los que han generado el problema, por ejemplo, cuando se da esta resolución secretarial que le da nuestras funciones a los tecnólogos, fue originado por todo un procedimiento espurio. ¿Por qué? Porque se sustenta en reuniones técnicas en donde supuestamente llamaron a las organizaciones científicas del país. En este caso, la Sociedad Peruana de Laboratorio Clínico, la Sociedad Peruana de Ostalmología, de Realología, de Sociedad Peruana de todo. Sin embargo, cuando uno comienza a buscar la Sociedad Peruana de Laboratorio Clínico, no existe. Sin embargo, el MINSA, para sustento de esa resolución secretarial, coloca a esta sociedad peruana. Nosotros hicimos la revisión y efectivamente no funciona, no existe, ni en SUNAN, ni en registros. Usted dice que hay funcionarios en el MINSA que han planteado una mesa de trabajo para solucionar el problema. ¿Desde cuándo han planteado eso? Desde el 2021 está eso. Los ministros que han pasado no se han sentido aludidos frente a eso. Desgraciadamente la realidad es que estamos cambiando de ministro cada año, creo. Yo entiendo que todos los ministros llegan para hacer bien las cosas y tienen que asesorarse como debe de ser. Seguramente se sentirán abrumados con tantos problemas que tienen, pero ¿han logrado conversar con César Vázquez? No. Tuvimos hace ya un mes y medio más o menos acercamiento con su principal asesor, el doctor Tong, pero curiosamente fue cambiado al IPD. Entonces nuestra única aproximación al ministro, y aprovecho aquí, señor ministro, aquí estamos para apoyar al sector salud. No estamos para estar en estas cosas, ni venir a defendernos, ni venir a hacerles plantones a usted. Ya van dos plantones que se le va haciendo y todavía usted no nos llama a conversar. ¿Por qué? Porque usted, el MINSA ha designado funcionarios de nivel medio, que son los mismos, que en algún momento nosotros ya hemos denunciado y están denunciados en la Fiscalía de la Nación, de la Fiscalía Anticorrupción, por delitos de corrupción. ¿A qué funcionario se refiere? Me abstengo a decir el nombre, pero sí, sí, esto es público. Explíquese a los televidentes. Aquí está una de las directoras, exdirectoras del MINSA, al lado de toda la CUP y de los tecnólogos médicos en ese momento. La señora de vestimenta roja. Así es. ¿Cómo se llama ella? Se llama Claudio Ugarte. Y hoy día es decana de una de las facultades que tiene relación directa con los tecnólogos médicos. Muy bien. Terminando, la federación que usted lidera está conformada por cuántos biólogos? Nosotros estamos agrupando alrededor de 1.500 biólogos. Son 15.000 en promedio. Es que muchos trabajan en ambiente, en industria. Los que están en el Ministerio de Salud, a eso se dedican nuestra... Acoge nuestra federación, más de 3.500. Ahora, pero el peligro que vemos aquí es mayor. ¿Por qué? Porque el criterio de salud-enfermedad ya no es pues la de que hace 20 años y con la cual se manejan nuestras universidades. Muy bien. Ya tenemos que terminar. 30 segundos. El criterio de una salud tiene que ver no solamente con la salud del ser humano, sino con la presencia de animales y el medio ambiente como generadores de enfermedad. Señor Ministro, tenemos que hacer el cambio en el Perú en la formación de los nuevos profesionales y ahí los biólogos tenemos un rol importante. Va a llegar el momento en que para que alguien sea médico profesional de la salud, previamente tiene que ser biólogo. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Bonilla. Vamos de inmediato a la pausa en Pulso Informativo y regresamos con más.